Coño, era más fácil de lo que pensé yo pendejeando y lo único que tienes que hacer es huir por este pinche pilar. Bueno, ya terminamos la misión, chingue su madre, ahí comenzamos otro gameplay más de Borderlands, la precuela. Vale, creo que ya tenemos suficiente, ahora ve a I más D y reconstruye el Idis. ¿Seguro? ¡Hazlo! ¡No pienses! ¡No dudes! ¡Simplemente hazlo, coño! Tranquilo, Jack. Investigación y desarrollo. Vamos, a I más D. Research and Development. Bueno, 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 ¿qué nos vamos a esperar aquí? Había una versión chiquita, ¿se acuerdan? Ah, huevo, igual y ahí quieren que lo hagamos. Ah, bueno, no me adelanto nada. ¿Dónde queda ese laboratorio? Vamos a ver rapidísimo, ¿dónde está? Por algún lado de aquí. Chinga la madre, ¿cómo llego acá? Dice, por aquí puedo llegar y después caminar hacia acá y después hacia acá. Ok, en esta a la izquierda y seguimos todos los derechos del camino. Nos vamos a encontrar con uno que otro dragoncito por aquí. ¿Qué tenemos para estos? Ah, sí, ahorita que me acuerdo, tenemos, tenemos... Tenemos... Tenemos a esta belleza. Ah, cárgate, 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 cárgate. ¡No huyan, cabrones! ¡No mamen! ¿Dónde está ese cabrón? Hijo de su pinche madre, se esconde bien. ¿Dónde es? Ah, yo creo que por este lado y entrar y salir a la derecha o algo así. ¿Cómo coño iba al otro lado? Ah, aquí está. Ah, pero antes unos recuerditos. Ay, no me sirven de nada. ¡Quítense de mi camino! No me hagan utilizar el láser de la muerte con ustedes, porque la neta, lo van a lamentar. Caja de Petri, parece que por este lado. ¿Dónde está eso? Aquí está. Otra vez, presionar botones, más botones. Vale, ya está suturado. Ponlo en la montura para que podamos dispararlo en el campo de pruebas. Casi. Ahora disparale con un arma láser. Si necesitas un arma láser, debería de haber alguna cerca. Los científicos tienen que destruir sus creaciones con mucha frecuencia. ¡Maldita sea! ¡Voy a matarlos! ¡El suelo, granada, vuelves de tarde! ¡Lo siento! ¡He sido un imbécil! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Maldita sea! ¡No pasa nada, coño! ¡Lo siento, chicos! ¡Yo lo tuve que matar! ¡Les robé la experiencia! ¡Ah! ¡Es que esta gente quiere ser destruida! ¡Cruel y vilmente! ¡Dios mío, me pasé de lanza! ¡Oh, por Dios! ¡Fue una masacre total este lugar! ¡Pero estoy gastando demasiada munición a lo pendejo! ¡Y dinero! ¡Porque la munición es dinero! ¡Que te sepan! ¡Nada de eso sale gratis! ¿Dónde se va ese cabrón? ¡Vámonos! ¡Pobre Jack! ¡La neta, la neta! ¡Ya siento lástima por ese cabrón! ¡Pinche gente traidora! ¡Aunque sean los buenos! ¡Despacho de Jack! ¡Ah! ¡Ya regresó ese cabrón! ¡Ya está en su despacho! ¿Dónde está Jack? ¡Por acá! ¡Puta! ¡Yo quiero una de esas aspiradoras, coño! ¿Qué hay aquí? ¡Cuarentena! ¡Seguid con el plan! ¡Imbécil prescindible! Estamos listos para reanudar la construcción del casco interno Pero los trabajadores se quejan de algún tipo de brote infeccioso Necesito que entres en la zona de cuarentena y compruebes si se trata de algo serio ¡Ah, madre! ¿Dónde, ahora, dónde madres tengo que ir? Venas de Helios ¿Dónde era eso? ¡Ah! No era el lugar que estaba abajo de... ¡Ay, a ver, ya me confundí! ¡Ah, si esa madre que era en el espacio y los ratas, los hombres ratas y cuanta pendejada, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto Primeramente hay que deshacernos de muchas cosas Y posiblemente nada de esto sirva ¿Este cuate qué onda? No, me quedo con el que tengo ¿Aquí qué? Los tres escudos me los quedo Y me hace bastante falta bastante munición Sí, lo sé Voy a gastar un dineral aquí ¡Vámonos! Vamos a las venas de Helios Que queda... Eh, aquí... ¡No había! ¡No había! Teletransportación allá, ¿verdad? ¡A huevo! Tengo que caminar todo esto Está ahí con su vida, chicos Lo siento mucho Pero llevo algo deprisa Ya estamos a punto de subir otro nivel Y obtener la habilidad final de esta vieja A ver, aquí... ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir aquí? Lo siento mucho Ya perdí demasiado tiempo Tardé más de lo que esperaba con ustedes ¿Quién? Aquí hay más valientes, ¿no? Javieros, ¿dónde están? No están Esa foto me da cosas Ese tipo me da miedo Aquí estamos Venas de Helios Todavía tenemos tiempo Para terminar esta misión ¿Quién sabe? Vamos a ver hasta dónde llegamos Ay, espérenos Hasta el otro lado Hasta el otro lado Puta, güey No lo veo cerca, ¿eh? ¿Dónde es? Puta madre Hasta el otro pinche lado No les estoy diciendo, pues La zona de cuarentena está cerrada, Calica Lo único que tienes que hacer Es pulsar botones Es tan fácil Que hasta mi sobrino retrasado Podría hacerlo Y eso que su ego favorito Es la hipótesis Sobre la gran explosión Seguro que encuentras La forma de cagarla Sí, coño Tú tranquilo El primer botón activa La atmósfera de seguridad Así Si mueres Podremos mandar a alguien Que no sea un imbécil Para hacer el trabajo El segundo botón Sede a las puertas Para impedir Que pongas en peligro El resto de la estación Y consumas todo el oxígeno Respirar es un privilegio No un derecho Ok, ya solo tengo que ir Proporciona acceso A la superestructura También libera Toda la atmósfera Por lo que tendrás Muy poco tiempo Para activar robots Antes de que el sistema De seguridad Se ponga en marcha Y resete todo O te asfixies Lo último será más divertido Por último Para restablecer la atmósfera Tendrás que activar El campo de fuerza De cada portal de acceso Y sellar el aire De su interior ¿Lo has entendido todo O he usado demasiadas sílabas? A trabajar No, 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 no Yo creo que sí voy a llegar Sí, sí llegué Eso fue bastante divertido, eh Ya casi llegamos O todavía falta bastante Vendete cosa Necesito algo de aire aquí Uy, miren esos cabrones Qué valientes, eh Pero qué tontos Es dentro de la casita ¿Dónde estamos? Uy, sí Es hasta adentrísimo, güey Yo creo que pude haberme metido En el mapa Que le seguía A esta madre En pausa ¿Qué quiere decir eso? Dice Activa el sistema de seguridad Sella las puertas Abre los portales de acceso Posiblemente Sea de esas misiones Donde me muero A lo bestia ¿Sí? Yo creo que sí Ah, no me importan Ahorita ustedes Me quiero largar de aquí No les hago caso Ok Ah, habían tres botones De aquel lado, ¿verdad? O aquí No me acuerdo dónde eran Ok, ¿qué hago? Abrir portales Dice Activa el sistema de seguridad Sella las puertas Abre los portales de acceso A ver ¿Dónde hay uno? Espérenme, espérenme Espérenme Que ya me perdí Dice Abrir portales El segundo No, 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 no Me volví a perder Ese es el tercero, ¿no? A ver en qué orden Se tienen que hacer Activa el sistema de seguridad Ese es el primero El segundo Y el tercero Debe estar Digo, para no perder tiempo Vamos a prendernoslo Luego Sella las puertas Sellar puertas Vámonos entonces Uno, dos y tres Ya lo tenemos Lo tenemos cachado Anulación de portal En curso Sistema de seguridad Atmosférico Activado Puertas interiores Cerradas Y Tres Abriendo portales De acceso Me sorprende Que puedas contar Hasta tres Jamás lo habría creído Sistema de seguridad Activado Tienes un tiempo Limitado Para completar Tu misión Activa los campos De fuerza Para completar La anulación manual Puta madre ¿Dónde más? Cuatro Acá es el último Actívalo Ahora libera A los robots obreros Para que te ayuden A entrar En la zona De cuarentena Arriba Puta madre ¿Has hecho eso Sin querer? Eso es todo Entregar Dice Claro que siempre Te jurás la vida Por botín Pero no por salud El robot obrero Te abrirá el camino Hasta la zona De cuarentena Necesito que entres En ella Y me cuentes Lo que veas Ah, ok Bueno Si me dijeran Que es lo que tengo que hacer O me dieran una pista Eso sería grandioso Ah, bueno Ese es el sujeto Que está ahí tirado Bueno señores Yo creo que vamos a tener Que dejar este gameplay Hasta aquí Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima Aquí fue donde todo explotó ¿Verdad? Bueno Sale esas